La ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua informa a la comunidad que se está habilitando un bypass en el sector de calle Pío 12 para descongestionar el tráfico de vehículos en la intersección con Horacio Arándiz. Este funcionará de manera provisoria y solo de salida desde las villas Cristóforo Colombo y Manuel Ford de lunes a viernes de 7 y media a 9 horas saliendo por el acceso al Parque Municipal hacia Horacio Arándiz. Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua informa.